Música Hola amigos, ya cada día más tarde en esta sobremesa, pero bueno, ayer un poco más tarde, hoy también un poco más tarde, domingo, pero aquí estamos fieles a la cita, ¿no? Bueno, darle las gracias a esa gente que está suscribiéndose al canal, lo digo de verdad, mil veces gracias, día y otro, se están incorporando un montón de gente y eso es importante porque empezamos ya a salir en la barba ya, ya empezamos a hacer dentro nuestro grupo, nuestro canal empieza a hacer ya algo importante, importante, sí, cuando se tiene ya tantos seguidores, cuando se tiene, no yo, sino, porque ya lo he dicho, y no es por halagar a nadie en el oído, o sea, el programa es producto, yo pongo la cara, el programa es producto de ustedes, la mayoría de ustedes me mandan todo lo que mandan, esta sesión, por ejemplo, es totalmente de ustedes, me mandan todos los vídeos, me los comentan, me los explican, o sea, que tengo que dar las gracias, sobre todo a mi amigo Gabriel, dar las gracias un millón de veces porque me nutre constantemente de información. Dicho esto, no se olviden, no se olviden que tenemos un canal también y a ver si ahí también le damos porque ahí podemos captar, no me refiero a captar ideológicamente, a comer el coco, como hacen los pso cabrones de la izquierda, no, sino a captar gente para que escuche nuestro mensaje, y entonces en TikTok hay gente joven, es de todo, pero hay gente, muy gente joven, que por los que me escriben y tal, yo estoy asombrado, ¿no? La cantidad de gente joven, buena, con formación, con ideas claras que hay. Así que también aquellos que quieran, de aquí del canal, pásense también para tener un número importante en TikTok, pásense, pásense si quieres, el colmo sería que ellos se los mandara, que mandara sobre ustedes, pero aquellos que quieran, se va a pasar al canal en TikTok y ahí poder ya también tener un, estamos ya cerca de los 5.000, TikTok empieza ya a tomarte más en serio a partir de los 10.000 y, aunque las visitas son exageradas, tenemos vídeos de 600 y pico mil visualizaciones, tenemos vídeos de 81.000, de 60.000, de 90.000, tenemos vídeos, la verdad, que con una aceptación increíble, hay gente que me comenta que no ha visto otro fenómeno igual, que, y repito, la mayoría de cosas de ustedes, que las suba a TikTok, que hago un comentario o lo que sea, pero después el recurso es de ustedes, ¿no? Así que pásense a TikTok, aquellos que puedan, aquellos que quieran, que digan, y así estaremos más, más, seremos más gente, ¿no? Y ocuparemos más redes sociales, que es lo importante, importante. Pues bueno, igual que ya vamos a tomarnos más en serio, lo de empezar a hacer en TikTok, esto el programa, lo hemos tomado siempre en serio, pero con más medios, porque ya tengo la posibilidad, con un pujoncito más en las ayudas, tengo la posibilidad de comprarme un buen ordenador que tenga las conexiones con TikTok, con todos, con todas las redes sociales y sobre todo con que yo pueda ir hablando y introduciendo recursos, ¿no? Y ustedes actuando, ¿no? Ustedes también interactuando, ¿no? Intercomunicándose con... por medio del WhatsApp, por medio de... por medio del WhatsApp, por medio de Internet. Dios que me arroba un rollo con el rollo de los términos estos de las redes sociales, gracias a Dios, a mis hijas y a mis yernos, que me echen una mano siempre, ¿no? Bueno, pues... hoy vamos a comenzar con un vídeo que lo ha silenciado toda la prensa. O sea, ustedes habrán escuchado una y un millón de veces la fobia... con razón, ¿no? El asco que le produce a Meloni, a la presidenta de... a la primera ministra de la República Italiana, el asco que le produce el gobierno francés, ¿no? Este y los anteriores gobiernos franceses, ¿no? Lo hipócrita y asqueroso que son los gobiernos franceses. Y mucha gente me pregunta, Vicuño, ¿por qué esa fobia? Porque a lo mejor los españoles tenemos más razón, ¿no? Acordándonos de los invasores, ¿no? Entonces tenemos más razón de tenerle un poquito de asquito, ¿no? Un poquito de asquito. Pero Italia, ¿por qué le tiene ese asco y tal? Bueno, claro, por una forma sencilla le tienen... Italia no, Meloni. Por una cosa muy sencilla. Italia, el vídeo que le voy a poner es el exponente claro de la hipocresía de este hijos de puta de Europa, ¿no? De esta Europa apestosa, de la voz del Leyer, de los zoros, de todos, tartadas, de hijos de puta, hijos de puta, ¿no? Hijos de putes, también si las hay, ¿no? O sea, es la prueba evidente, ¿no? Y vemos lo que están haciendo, por ejemplo, Francia, ¿no? En Burkina Faso, ¿no? O sea, cómo explota a bebés, a niños. Estos sí son niños, niños. O sea, Meloni lo denuncia y lo documenta con pruebas, ¿no? Los cerdos estos franceses, el Macron, el basura este, cómo explota a un pueblo y le roba el oro. No solamente es francés, son varios países europeos. Y después se quiere limpiar la moral aparentemente, ¿no? Quieren hacer un blanqueo especial, estar yendo a los africanos a Europa, ¿no? Le robo lo que tiene en su país. Me mamo todo lo que tengo en su país, hijos de puta. Y después me limpio la moral o la apariencia. ¡Ay! Qué grandes somos y qué corazón. Yo les robo y exploto a los niños, pero después aquí tengo que tratarlos con dignidad. Entonces, Meloni, que está ya harto de toda esta que ocurre en África, ¿no? Que dice que la solución no es traer a los africanos a Europa. No, no. La solución no es robarla a los africanos. Esto a mucha gente le puede ser un discurso hasta de podemita, ¿no? De, ah, ahora tal. Sí, sí, pero es que es una realidad. O sea, lo que está ocurriendo con Francia, Francia tiene monedas de ellos en varios países africanos. O sea, Francia tiene colonizados varios países africanos y explotados a los bebés, porque como lo dice Meloni, a bebés, porque se ven a los niños, son niños de 4 y 5 años cargando con cestas que pesan 3 veces los bellos en las minas de oro, ¿no? Entonces, claro, esto se lo callan como putas, como lo que son, ¿no? La partida de hijos de puta que tenemos en Europa, ¿no? Pero eso no. Para eso no hay corazón. Oye, que el negro es muy bonito en Europa, ¿eh? Y hay que tratarlo con toda la dignidad del mundo porque más te da color. Color, ¿entiendes? Te da, oh, te da lo que un blanco, un negro, un amarillo. Te da color. Te adorna. Te adorna tu moral y tu hipocresía asquerosa. Pero cuando están en su país de origen, que es donde deberían estar y donde deberíamos ayudarlos, no solamente no le ayuda a países como Francia, sino que la explote. Después nos quieren invadir con ellos aquí. Yo les robo en África, se los meto a España. Venga, gilipollas, apagar ahora todo aquí que yo estoy robándole esto en África, ¿no? Mire, mejor que yo lo explica. Viene la traducción debajo porque lo dice en francés, en italiano Meloni, que habla un perfecto español, pero como la declaración de una televisión italiana, aquí con presupuesto que estos hijos de puta basura de aquí no sacan nada. Las dejo con el medio de Meloni. Si llama Franco CFA. Es la moneta coloniale que la Francia stampa per 14 nazioni africane, a la cual aplica el signoraggio y en forza de la cual disfruta las recursos de esta nación. Esto es un bambino que trabaja en una minera d'oro en Burkina Faso. El Burkina Faso es una de las naziones más pobres del mundo. Por el Burkina Faso que ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. En cambio pretende que finiscano nelle casse del tesoro francese el 50% de todo lo que el Burkina Faso esporta. L'oro que este bambino se enfila en un cunicolo para tirar fuera, finisce por lo más en las casas del Estado francés. Entonces la solución no es prender a los africanos y les llevar a Europa. La solución es liberar la África de ciertos europeos que la disfrutan y permitir a estas personas vivir de lo que tienen. Lo explicó clarito. Por eso es mi insistencia en tener canales potentes de Internet. Ustedes se hubieran enterado, algunos habrán visto en Internet esto, por el contado, no la tengo en exclusiva yo, pero la inmensa mayoría se hubieran enterado de por qué es esa, digamos, fobia de Meloni al gobierno francés. No a este, a todos los gobiernos que han sido explotadores toda la puta vida. Así tienen al Moro viviendo en la mansión a vida y por ahí por todo lo que le da al Moro, ¿no? El Moro, y ellos al Moro que le tiran allí carnes fresquitas de jovencitos, ¿eh? No crean ustedes, ¿no? Que el Moro, el de Parabajo, ese va allí, nada más que hace lo que hace, ¿no? Que lo conoce todo. ¡Ah, pero oh, cuidadito! ¡Es nuestro líder! ¡Es el más directo descendiente de Mahoma! ¡Coño, pues que Dios lo coja, que Mahoma lo coja confesado, el de Parabajo, mierda, este, ¿no? Pues sí, es por esto. Es exclusivamente por la hipocresía repugnante. Y tienen que venir las Meloni, tienen que venir los Abascal, tienes que venir los Horván, tienes que venir los Milley, tienen que venir toda esta gente, tienen que venir toda esta gente que nos quiten la venda de los ojos. A todos, a los mierdas, peteros, que le quite la venda de los ojos, que le quite la venda de los ojos, que ahora sale encima la información, sale la información que Feijó tenía orden de Von der Leyen de romper los gobiernos con Vox porque le molestaba, porque Vox estaba sacando mucha basura de su marido, porque Vox estaba sacando mucha basura de la corrupción que hay en la Unión Europea. Y le dice a Feijó que hay que romper con Vox y Feijó que si Von der Leyen es la monaguillo de Zoro, o sea, del diablo, Feijó es el ameano de la Von der Leyen, ¿no? Porque no sirve sino para eso, para comer culos, ¿no? Que es lo que... A comer culo y comer narcotraficantes que le encantan, porque son muy amigos de narcos, ¿no? Entonces Feijó está en su ambiente de narco, no es que sea narco él. Ah, no lo sé si lo es, pero el amigo sí es narco seguro, ¿no? Y tenemos que cepillarnos a todos estos tipos políticamente, tenemos que desaparecerlos del mapa político y convénzase ya, peperos de mierda, si los insulto un día y otro y otro, pues son los peores, son los más culpables de todos, son ustedes, sí, ustedes son los peores de todos, los culpables, los que mantienen a esta basura, a esta basofia asquerosa, ¿no? Miren, hablando de basofia, sí, se puede ser más basofia. A ver si ustedes me lo explican, porque a lo mejor es que yo estoy equivocado. A lo mejor es que yo soy un tipo raro y equivocado. Miren el somorcilla este, el analfabeto este, el soanalf... Pero mi madre, mi madre, con la gente ilustre que ha dado Andalucía, señor, con la gente ilustre que ha dado Andalucía, y que esté gobernando la comunidad, que la ha estado gobernando primero, la última, una faraona analfabeta, ladrona, ella, el marido y su puta madre, todos lo han hecho sino robar estos cabrones de mierda. Y después llega el analfabeto tolete retrasado del morcilla. Miren lo que dice el morcilla. Mírenlo. Y yo después le digo a los que él o ella. Es que no lo sé. Es que ya, yo cuando lo escucho hablar, es que ya tengo mis... ¿Qué quieren que les diga? Tengo mis dudas. Y tengo derecho a tener mis dudas. Creo que lo que está viviendo España es... A mí como ciudadano me sorprende, me entristece, y creo que alguien, alguien en el Partido Socialista debería asumir un punto de liderazgo moral dentro del partido y recuperar ese partido de izquierda, de centro izquierda, que lo necesitamos, necesitamos al PSOE en España. Un PSOE de centro izquierda, un partido sensato, razonable y constitucional, puede llegar a acuerdos con el PP en muchos campos, en muchos ámbitos y en muchos objetivos. Y eso es lo que desea y quiere la mayoría de los españoles. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede. Pero de luego, yo estoy triste porque el PSOE, sin duda alguna, el PSOE que yo he conocido, el PSOE que yo he admirado, y el PSOE, el que yo le he tenido respeto, ese PSOE hoy ya no es... Lo escucharon, ¿no? ¡Qué ávido está! ¡Vuelve, Perú! ¡Vuelve, Chávez! ¡Y ya! ¡Vuelve! ¡Que lo deseamos la mayoría de españoles! O sea, el so payaso mierda este se permite el lujo, se arroga la potestad de hablar en nombre de la mayoría de españoles, el so mierda este, el trozo de mierda este, se arroga ese poder, se arroga. Es lo que deseamos la mayoría. No, si los españoles decían otra cosa, basura, que te mandes a mudar, mierda, que estás ahí y ganaste las elecciones porque hiciste la misma técnica que el PSOE, que es comprar voluntades. No quitaste ningún chiringuito del PSOE, no, no quitaste ninguna peonada, no, 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 las aumentaste. Estás haciendo la misma política, la misma, todo mentira, todas tus terminales mediáticas. Ha bajado tanto del paro, ha hecho tanto. Mentira, peor que nunca, peor que con la faradona. Están, peor porque hay más enchufados, hay más mierda. Tienes al basura ese de ciudadano que pasó por 800.000 partidos cobrando al año 160.000 euros. Al pedazo de tarugo, mierda ese. Lo tienes. Así que no me vendan mulas. Los españoles quieren que te vayas, que ustedes se vayan a la mierda, de una puñetera, ves, pero a la mierda. Que desaparezcan inclusive de España, lo que quieren los españoles, basuras de mierda. Miren lo que hay, él quiere esto, miren, aunque sea en tono jocoso y broma, es lo que quiere... Uy, mira, lo que me han regalado. Un choricito extra, que no vea qué pinta tiene, eh. Mira. Devuelvelo, he robado. Chorizo. Qué bueno. Eso. Sí, sí, aunque sea una cosa... Sí, sí, eso es lo que quiera. A estos chorizos, los anhelas, los... Ay, que vuelvan ya, que es que haría yo la morcilla. La morcilla, es que... Yo estoy seguro. Ah, estoy seguro. Si me vienen las apariencias de casa, exactamente, seguro. Yo verlo a él es seguro. Seguro que tranco una morcilla y no se la come por la boca. Me apuesto lo que sea. Me apuesto lo que sea. Estas mierdas. Porque no se puede hacer estas mierdas en la vida. Qué diferencia, ¿no? Mire, qué diferencia con lo que vamos a ver ahora. Qué diferencia con un tipo de forma serena, sin miedo que le saquen basura a él, porque no la tiene. Claro, el morcilla tiene basura. El morcilla, cuatro años que estuvo gobernado, tiene mucha basura. Mucha, mucha. Y le van a salir la basura como al soy, igual. Soy igual de chorizo. Por eso se reparten los jueces. ¿Por qué se cree usted que se repartió el Consejo General del Poder Judicial, el PP y el PSOE? Pues para salvar al morcilla, para salvar a Feijó de Galicia, para salvar a la Agustina Aragón, que no, mi novio no, mi novio no, no, no. Total, total, quíteto, defraudar. A trampa. No porque no tuviese dinero, porque yo entiendo. Lo entiendo porque lo ha pasado, no tiene un puto duro no poder pagar la Segura Social, por ejemplo. Dice, ¿qué hago? Voy y robo un banco. Salió mal el asunto. Bien, no. Este tenía millones y millones, estaba defraudando en su declaración. 300. Ah, pero no me pasa nada. Es que es el novio, es la pareja. No es que lo está haciendo antes de que eran novios. Una mierda, mentira, mentira. Llevan, llevan, lo malo que esta, que también yo tengo mis dudas. Esta también tengo mis dudas. Yo también las tengo. ¿Qué quieres que le diga si las tengo? Las tengo. Esta, esta, está con este hace años. Años que está con este. Ahora es el novio de Agustina Aragón. Oh, los peperos, si la toca, claro. La que le está dándole de comer. Al Chihuahua, al Maruenda, al de ABC, a la COPE, al mamón de Antonio Jiménez, el mamón, el chupón, el que está colgado todo el día a la mama. Claro, ¿cómo no van a defender a Agustina Aragón? Pues faltaría menos, ¿no? Pero este no. Este que habla, lo dice. Y si no le hacen caso, el que van a escuchar ustedes ahora, lo tiene fácil. ¿Usted no me contesta aquí, en el Congreso de los Diputados? Se preocupe. Relájese usted. Relájese. Me va a contestar delante del juez. Y ahora a Pedro Sánchez Vox lo va a citar como testigo en el juicio de la lagartija de la mujer. De la sacaperra de la mujer. Ahora lo va como testigo. Y ahí preguntará. ¿Usted es testigo, no? De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Usted ha llamado a algún y va a tener que contestar. Y cuidadito. Porque siendo testigo no te ampara el derecho a mentir. Cuando eres imputado, sí, porque tienes el derecho a mentir para defenderte. Pero cuando eres testigo, no te ampara el derecho a mentir. Estás obligado, por eso es, la promesa del juramento, decir, promete usted, juro usted decir la verdad, nada más que la ley y solamente la verdad. Pues de ahí viene eso, que está obligado a decir la verdad. Así que el psicópata tiene dos opciones. Una es, que es lo más probable que ocurra, que es atrincherarse en el gobierno y no soltarlo. Y yo lo digo, lo llevo diciendo hace años. Y la gente siempre, lo que está este, con extremismo, etc. O sea, este se ha atrincherado, él y la vego, los dos se han atrincherado en la Moncloa. Y yo tengo mis dudas, pero muchas, muchas, muchas dudas, que tengamos unas elecciones libres de verdad, nunca más. O por lo menos hasta, iba a decir, hasta que hubiesen huevos en el ejército. Y claro, eso fue que yo estaba soñando, ¿no? En el ejército actual, ¿no? En el ejército actual lo único que puede hacer es llevar vendas. Llevar vendas, ay, qué buenos son. Para las operaciones de guerra, ¿no? Porque están locos, ellos son paz, pis, pis. Los militares nuestros son ahora pis, pis, pis. Entonces llevan goma espuma, ¿no? Llevan chuches, llevan chocolatina. Entonces ellos van acabando con el enemigo, toman una ambrosía, ¡pac! Y le tiran aquí en la frente y matan al enemigo, ¿no? O toma estas chuches y le dan la bolsita, ¡tac! En la yugula, así es, ¿no? Porque el ejército que tenemos ahora es ese. Sí, sí. Gallinas. Tenemos a gallinas. Ocurrió lo mismo que le ocurrió en el ejército en Argentina. ¿Sabes lo que le hizo la gente en Argentina, el ejército? Cuando el golpe de estado de Videla, ¿sabes lo que le hicieron? Le hacían, por eso se sublevaron contra el comunismo argentino. Contra una dictadura también argentina, ¿no? ¿Sabes cómo se sublevaron? ¿Por qué se sublevaron? Porque cuando el ejército iba por la calle o hacía un beso militar, la gente de los balcones le tiraba millos, como a las gallinas. Yo no sé si tenemos que empezar a echarle millos nosotros. Yo creo... ¡Ay, gente buena! Hombre, el colmo sería que ahora diré que son todos. No, todos no son. Claro que hay gente buena. Yo conozco gente buena. Pero, coño, son los pelos en la leche, ¿eh? El grosor no es, ¿eh? El grosor está comiendo culos. Le encanta. Llevar tiritas a las guerras, chuches y comer culos. Para ascender. Pues si no, no ascienden. Eso sí. Oye, cuidadito, ¿eh? Como decía Maruenda, van a comparar el ejército de Franco con este ejército que habla inglés. ¡Gracias a Dios, eh! Claro, porque cuando tú vas a pelear con el enemigo le dices, ¿What? Entonces, claro, si tu enemigo le hablas en inglés, el enemigo se acojona. Y dice, mi madre, ¿qué me dijo? ¿What? ¿Y qué es eso? ¿Será algo de amenaza? Claro, el enemigo se acojona. Si no habla inglés, el enemigo se acojona. Entonces tenemos un ejército que habla inglés. ¡Ojo! Una maravilla. El que no habla inglés, si lo hablan español clarito es este. Lo vieron, ¿no? Allí, delante del juez, delante del togado, sentadito en el banquillo de los testigos. Y venga, canta. Canta, no tiene otro remedio. Eso, no tiene otro remedio. Digo, y miente. Bueno, la posición natural del psicópata es mentir. Y lo malo es que puedes mentir en el Congreso de Diputados que son, menos 33, lo demás son una basura mierda, una mierda pinchada a un palo, ¿no? Entonces a esos mierdas les importa que les mienta porque ellos cobran a fin de mes. Son desgraciados que no te ganarían la vida. La de coalición canaria. ¿Cuándo podré contar lo de la coalición canaria, Dios? Claro, si tuviese un canal que no dependiéramos de YouTube ni de ninguno de estos, pues yo, hombre, no lo contaría claro, 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 pero lo contaría de una forma que ustedes lo pudiesen entender. Aunque aquí no puedo porque me sanciona. La de coalición canaria. Cuando la veo yo a la pandulla esa. Yo cuando veo a la pandulla esa y me acuerdo de las cosas, digo, Dios mío. Pues esa basura que tenemos. Pero antes de un juez no puede mentir, de testigo no puede mentir y va a tener que decir la verdad. Mire, que es verdad lo que tenía la médica esa que puse ayer del hierro, ¿no? Que les conté ayer, ayer o hoy por la mañana, ya es que tengo un caca comentado. Les conté que una médica del hierro decía que no hay medicina para quitarle el trauma a esos niños que vienen en los cayucos y ven como botan a sus padres en el mar. Es para encontrar esos traumas. No hay ningún remedio ni médica. Lo decía ella, ¿no? Una mamona, ¿no? Una mamona, me la acuerdan de la solidaridad y cobrando una ONG, ¿no? Una chupaculos, ¿no? Que no es otra cosa, ¿no? Las chupasangres de mierda. Hasta que me hicieron lo que hablan nada. Después hablas con ella y tienen que ir al ordenador. Y bu, profe, no. Al final, siempre. Al final está la carta marcada. Me duele aquí esto, me siento mal, tin, tan, tan, pam. Te mira, ¿sí, no? Enciende el ordenador. Petardas como estas, ¿no? Los médicos. Médicos más... Bueno, me estoy con el don de mi amigo José Luis y ya lo digo todo. Vamos, médico no. Lo siguiente de médico. Pues, están, tin, ¿no? Pin. Y al final llega la opulsión de ibuprofeno. Pues, esta es la que decía ahí. Pobres niños. Imposible, ¿no? Miren, en los puertos canarios esto, ¿eh? Los niños, la tristeza que tienen. Y después que nos inventamos que les dan teléfonos móviles. Pues, miren, a ver. A ver, a ver, están trucadas las imágenes, ¿eh? Oiga, que yo tengo una capacidad. Yo soy Spielberg. Las truco, ¿eh? Las truco, ¿eh? Las truco, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después los otros, pues, los pobrecitos. Total, ¿qué es un iPhone? Si cualquiera lo tiene. Ah, ¿qué está en 1.500 euros? ¿Y qué? Hay que hacer un sacrificio por estos chicos, que le roban los franceses el oro en su país. Entonces nosotros, los canarios, los españoles generales, tenemos que pagarlo, que le roban los cabrones franceses. Entonces, claro, y ese es el problema. Y ahora termino con... Yo no sé si ustedes, amor, algunos de ustedes sí se acordarán, porque estamos juntos hace un montón de años, cuando yo hablaba de los puntos violetas, que eran los puntos de las ratas, los puntos de la mamancia, los puntos de buscar una razón para mamar pasta. Claro, ya sale el escándalo de la directora del Instituto de la Mujer a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué tiene que poner el directora del Instituto de la Mujer una tipa que tiene más pinta de macho, que tiene una pinta de camionero bruto, que tiene una esposa, que tiene la misma pinta que ella? Porque ese es el exponente de la mujer. O sea, yo cuando me hablan de la mujer, que veo a mi mujer, a mis hijas, a mi madre, y es... Oye, eso es... Ay... Pero cuando veo a estas cosas, digo, y estas son las que... Estas pueden representar a las mujeres. Si odian ser mujeres, si no quieren ser mujeres... ¿Ven a la camionera de la directora general? Además que cuando uno la ve... ¡Pum! ¡Pum! ¡Cruz! ¡Cruz! Se lo hace así. Te da miedo verla. Claro, para robar sí es buena. Para darle los contratos. Le ha dado del Estado 64 contratos por valor. De más de 700.000 euros a la esposa. Esposo o espose. O esposi. No sé lo que es esa cosa tampoco. ¡Ay! Por ejemplo, en mi pueblo, se han montado... Esto le hablo... Hablo... Después, todos los ayuntamientos socialistas tienen... Socialistas y el PP, iba a ser socialistas. El PP tiene más. Todavía más puntos violetas. Porque ellos son más feministas que las feministas, que las nazis feministas y que las muy putas su madre. Son más. Entonces, el PP tiene que ser más. ¿Por qué? Porque tienen el cono así, dilatado del miedo. Entonces, tienen que tener... Ser más. ¿Cuántos puntos violetas puso el Ayuntamiento del PSOE? Seis. Doce nosotros. Somos del PP y somos más violetas. Son más violetas. Son más mierdas también, ¿no? Pero también son más violetas, ¿no? Entonces, claro, la trancan a esta mamando pasta siendo directora general y dándole los contratos a la esposa, esposo o esposi, ¿no? Y metiéndole en todas las administraciones donde gobierna el PSOE y el PP y le dicen dimitir. No dimitir nada. Aquí no dimite nadie. Estás loco. Pues este es el mundo, lo ven ustedes y este es el mundo que nos toca vivir. Y a ustedes los veo mañana por la mañana. Acuérdense con lo del TikTok. A ver si le damos un empujón. Isabel García, saben que hay varias informaciones que destapaba el diario El Español acerca de adjudicaciones. 64 contratos. Estamos hablando de municipios gobernados por el Partido Socialista. Estamos hablando de más de 250.000 euros. Las dudas y sobre todo las críticas han empezado a llegar y hay comunicado de Isabel García de la directora del Instituto de las Mujeres que Ana Gamar no se va. No, no se va, se queda. Y además dice que tiene la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho bien las cosas. Dice además que siguiendo las instrucciones de la ministra y en las de transparencia va a dar toda la información necesaria y pide una rectificación al medio. Estudia, dice, emprender acciones legales. Bueno, pues ojo porque hay reacción también de la ministra de Nara Redondo. Se lo contamos en...